Hola, Greicy. Verónica, ¿qué haces aquí? Te dije que ni mi mamá ni mi abuelita querían verte. No, vine a buscarte a ti. ¿Entonces? A Joel. ¡Verónica! Hola, Joel. Un ratito. ¡Joy! ¿Qué? ¿Tú le has dicho a Verónica que venga? No, ¿por qué? Porque está en la puerta esperándote. Yo pensé que te buscaba a ti. Ah, ella se dio cuenta ya que soy un papi. ¿Ah? Caramelo trae sin defecta ya. Ay, Joel, por favor dile que se vaya. Si mi mamá la ve, me va a matar. Oye, 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 oye. Si ha venido a buscarme, no pienso yo a ti Arra, ¿ya? Además, estoy pasando por una etapa de depresión. Fernando hoy día me trató muy mal. ¿Y esa chica? Es mi carta pase para mejorar. Ya, está bien, haz lo que quieras, pero por favor no me metas. Ya, ya, no te preocupes. Ahora hazte un Costa Rica porque estás haciendo esperar la visita. Hijita, pasa. Venga, amiga. Pasa en tu casita. Gracias, Joel. Mami, vamos a conversar a la azotea, ¿sí? Para tener más privacidad. Porque acá hay mucho zapatero ahí. Bueno. Y listo. Solo me faltan 25 amigas y 32 chicos. Y termino de aclararles que nunca tuve nada con el mugroso del frente. Mi corazón está lleno de retazos. Te encargas tú de serlo mil pedazos. Vaya, por fin se consigue alguien, ¿no? Sí, por fin. Nunca más te va a molestar, ¿no es genial? Ay, sí. Por fin va a dejar de molestarme. Bueno, es obvio, ¿no? Después de la cachetada que le di, era lógico que se consiguiera una guachafita como para él. Ay, ya no vas a tener que aguantar sus bailecitos. Ni sus canciones estúpidas. Ah, no. Tenemos que festejar el adiós a Joel. Ay, sí. Estoy tan feliz. Hoy es un gran día. ¿Cómo estamos conversando acá? Tú te recontas, recucheche. Ay, Joel. ¿Verónica? Buena, señor. Hola. ¿Viniste por Grace? No, vine a buscar a Joel. Ah, ya. Pero, señor, siga nomás, acuérdate de su rapita. A mí no me molesta. Gracias. Joel, ¿puedes venir un momento, por favor? Mamá, después. Ahora. ¿Qué pasa? ¿Me quieres explicar qué hace esa chica aquí y contigo? ¿Que no la escuchaste? ¿Ha venido a visitarme? No quiero verla cerca tuya, Joel. Mamá, pero ella es buena. Es una loca. ¿Para qué te busca? ¿Qué quiere? No sé, supongo que le caigo bien, pues. Bueno, quiero que se vaya. Mamá, ¿cómo le voy a decir que se... ¿La despides tú o lo hago yo? Mamá, no le vayas a decir... Lo hago yo, entonces. Mamá. ¿Verónica? Dígame, señora. Joel tiene muchas cosas que hacer, así que vas a tener que irte. ¡Mamá!